No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito te acabo de ver Te hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que nacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creví que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto... Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así vivir? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creví que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti volado Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó La melancolía Y no me miré Y no me miré tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo Muy caro Cuánto me hubiera gustado Alargaré este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga A mi cabeza Pasajes de mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir Sin resistir La tristeza Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen Que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo Música 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 Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que tengo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no siento lo mismo Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Yo dígale a que te ame Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame 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 Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Voy a hacer De cuenta que no exististe Tú De mí Olvida que un día Me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Amor Y es Mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir Sin ti Te juro Te juro que nadie más Te amará Como yo Más hoy Por ti mi pecho Arde Porque me duele Decirte que A que he llegado Tarde Aunque no te vuelva A ver Quiero que sepas Que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor Secreto Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno Nuestro amor Te juro Que nadie más Te amará Como yo Más hoy Por ti mi pecho Arde Porque me duele Decirte que A ti he llegado Tarde Aunque no te vuelva A ver Quiero que sepas Que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor Secreto Mis Quiero que Mys Mes jes Quiero que Hoy Te Me Gracias. Gracias. Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Remendando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz Oh, me voy Yo te vas Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor De nuestro amor Llevo Sé lo entra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el grande amor que me aceptó Matido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Ay, nada más! Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el grande amor que me aceptó Matido a latido Te siento conmigo No quiero ser más que tu amigo No quiero ser más que tu amigo Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Que me hace feliz Que me hace feliz Es tan difícil saberme perdido Es lo que más he querido No Que difícil resulta aceptar el saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar por ti, por ti Preguntándome dónde estarás, miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, tú ya no estás Qué duro es llorar, llorar, sí Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tantos en ti Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tantos en ti Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Papacar Y ya noebe A verme Y ya no La mentale Y ya no Gracias. 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 Gracias.